Muchas veces yo la extraño a mi mamá y la voy a extrañar toda mi vida La extraño, la extraño, pero sé que desde el cielo ella me mira Yo no puedo reemplazar a tu mamá, pero voy a darte todo lo que tengo Mi amor, mi cariño, mi vida, mis sueños Jugar, jugar a las muñecas, andar las dos en bicicleta Pintarme con tu maquillaje y hacer juntas algún viaje Jugar, jugar a la escondida, tomarnos un helado en la esquina Andar en los santitos chocadores y unir nuestros corazones Desde que llegaste aquí todo cambió No me importa que te guste lo que digo Me siento distinta Porque me hace bien saber que estás conmigo Yo no puedo reemplazar a tu mamá, pero voy a darte todo lo que tengo Mi amor, mi cariño, mi vida, mis sueños Jugar, jugar a las muñecas, andar las dos en bicicleta Pintarme con tu maquillaje y hacer juntas algún viaje Jugar, jugar a la escondida, tomarnos un helado en la esquina Andar en los santitos chocadores y unir nuestros corazones Jugar, jugar a la escondida, tomarnos un amor Gracias por ver el video